Debido a varios vertederos improvisados, sumado al mal estado de sus calles, residentes de la urbanización Las Colinas en esta ciudad de San Francisco de Macorís exigieron este jueves la recogida urgente de la basura, además del acondicionamiento de las vías. Queremos ver qué pueden hacer con nosotros en este barrio, porque estamos inútil completamente, no se preocupan por nosotros, por nada. El barrio vive lleno de basura, tiran la basura, no se conforman con tirarla en el monte, sino en la calle, y está intransitable el sitio. Nosotros queremos que, aunque sean los camiones, nos lo manden, aunque sea cada 8 o 10 días, pero que nos manden un camión para acá, para recoger la basura del centro del barrio, no de aquí de la Veda. Y vienen con desperdicio de otro sitio y vienen a tirarlo aquí. Nosotros no queremos eso, porque es que nos afecta mucho. Sí, aquí hay, tiran escombros, hay animales muertos, ahí hay de todo, en realidad ahí hay de todo. La comunidad tira la basura aquí, aparte de todo, de otro barrio vienen y tiran camiones, como podrán ver, hay un camión de basura aquí, de este lado a la derecha, y más para encima hay dos camiones de basura que tiraron de otro sitio. ¿A qué hora vinieron? En hora de temprano de la mañana, donde nadie se pudo dar cuenta que ahora vinieron y la tiraron, entonces es difícil para nosotros. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.